Hoy reaccionaremos al canal Boogie Hoogie con los nuevos gameplay fans de Garten o Bambam ¡Ay, no puede ser! ¿Quién es ese canguro de Garten o Bambam? Vean, estaba brincando por allí arriba Ok, ¿y esta habitación? Es la habitación como de Garten o Bambam de los fans de 3 Vean esto ¡Ay, quién es ese! Es un elefante azul, ¿qué le pasó? Bueno, está ahí tirado, está cansado Así que vamos a seguir avanzando por esta habitación ¿Quién es ese? Vean, es como la habitación del Dr. Fluffy Se llama Fluffy este Ok, hay como colores azules por aquí ¡Y ahí está la Nambnalena, la hermana de Nambna! ¡No puede ser! Está allí señalando ese letrero, pero no me hace nada Qué bueno que esa Nambnalena no la hacen ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Nambnalena, no, 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 no No me deja avanzar No deja avanzar al del video ¡No puede ser, chicos! ¡Qué miedo! Ah, vean, aquí está el dron Es el dron de color azul Y lo está dirigiendo para allá Se ve bien épico ¡Oh, estamos tomando las librerías! Creo que así hicimos enojar a la Nambnalena ¡Sí, ya se hizo enojar y podemos avanzar por esta habitación! ¡Dios mío, chicos! Vean este pasillo Vamos a entrar a la habitación del Dr. Fluffy Estamos como en una habitación de un hospital abandonado de Garten o Bamban ¡No puede ser! ¡Ay, no! Vamos a salirnos por aquí Creo que el del video está avanzando Y hay demasiadas habitaciones secretas aquí Vean, aquí hay otra Esta tiene muchas pantallas Para ver videos, ¿qué dice? ¡Ay, no, chicos! Creo que algo malo va a pasar aquí Creo que algo malo va a pasar aquí en el video ¿Quién está apareciendo allí? Vean, es otro Garten o Bamban Dicen nuestros premios ¡No, no, 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 no! ¡Me tiró! ¿Hacia dónde nos tiró? ¿Dónde estamos, chicos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es como la misión del Kefaire Kanguro ¡No puede ser! Vean, son demasiadas misiones Esta está de colores y hay muchas nubes ¡Ahí está Kanguro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Brica! Ok, tenemos que pasar por aquí Este parkour está también bien sencillo ¿Qué es esto? Son como botones también ¡Vamos! Vean, también hay como esos pasillos Tenemos que superar esa misión Para superar todos los de Kanguro ¡Ay, ahora hay como unas cajas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esa está girando también! ¡No te caigas, no te caigas por absolutamente nada! Ya casi llegamos a encontrar el Kanguro de Garten o Bamban 3 Ahora creo que tenemos que avanzar por las nubes ¡Sí, tienen que avanzar por las nubes! Allí está, ya estamos brincando absolutamente todas las nubes Y creo que ahí estoy viendo el Kanguro ¡Vean, ahí está el Kanguro de Garten o Bamban 3! ¡Rápido, rápido! ¡Brica la última nube! ¡Ya casi estoy llegando! ¡Ahí estas nubes se mueven demasiado! ¡Vean! ¡Allí está el Kanguro Fairey de Garten o Bamban 3! ¿Ah, crees que esa prueba es suficiente? ¡Admiro la siguiente prueba! ¡Vamos a quitarle su varita mágica! ¡Ya la tengo! ¡Se enojó, se enojó! ¡Ay, no, no se empujó! ¡No puede ser! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que nos está empujando Creo que hicimos enojar a los Kanguros ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene el Kanguro Fairey! ¡Cúrle, cúrle, cúrle! ¡Vean, ahí hay un dibujo del Kanguro! ¡No, ahí viene! Creo que está brincando demasiado rápido ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? ¡Ahí está! ¡No puede pasar ahora el Kanguro Fairey! ¡Vean, ahí está el dibujo! ¡Pero se queda ahí atrapada el Kanguro! ¿Y ahora pudimos bajar por aquí? ¡Ah, no! ¡Estamos subiendo por el asesor! ¡Ahí está! ¡Ya hemos subido, chicos! Y vean, llegamos a la habitación Donde se encontraba Namdalena La hermana de Nam-Nam ¡Hola, Namdalena! Ahora me estás saludando ¿Eres amigable ahora? Eh, bueno, dice que está ocupada ¡Pero tenemos la varita! ¡Y con la varita ya nos deja pasar! ¡Vean! ¡Muy bien! ¡Aquí traigo la varita! ¡Tú, Bamban de color azul! ¡Toma la varita! ¡Vean! ¿Y qué va a hacer con la varita? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Creo que quiere que lo siga Así que vamos a seguirlo A ver hacia dónde va ¿Qué es lo que hace este Bamban? Es el Bamban de color azul Se llama el Dr. Fluffy Vamos a ver, Fluffy ¿Hacia dónde nos está llevando? Creo que está yendo con el elefante de color celeste A ver, sí, sí está yendo ¡Vean! ¿Qué es lo que va a hacer? Creo que este video está súper épico ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Tomó al elefante celeste! Ay, ¿cómo se llamará ese elefante? ¿Y hasta dónde se lo está llevando el Dr. Fluffy? Como es un doctor ¿Entonces significa que se lo está llevando a curar o algo? Vamos a ver Creo que lo podemos seguir al Dr. Fluffy Para ver si hay reparar ese elefante, chicos ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ahí está la cangura! ¡No, no, no, no! ¡Está enojadísima! ¡Está enojadísima! ¡Libero a sus hijos! ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele, cúrrele! ¡Libero a sus hijos esa cangura! ¡Ahí vienen sus hijos! ¿Está viniendo con sus hijos? ¡No puede ser! ¡Avánzale, avánzale rápido! ¡Avánzale rápido! ¡Cierra la habitación! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Ah, aquí hay un extintor! ¡Tomó al extintor! ¡Muy bien! ¡Y creo que duele el extintor! ¡No puede ser! ¡Ahí vienen sus hijos! ¡Sí, ahí vienen sus hijos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Tomen eso, hijos! ¡No los queremos para absolutamente nada! ¡Ya podemos seguir avanzando por las habitaciones del Dr. Fluffy! ¡Avansa, avansa! ¡Dios mío! ¡Aquí hay demasiados camillas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tenemos que llegar a las rayas antes de que vengan los caguros! ¡Ahí vienen todos! ¡Ay, no, ay, no! ¡Tomen eso, caguro! ¡Tomen eso! ¡Ve a cómo le estamos dando! ¡Vamos, avansa, avansa por la habitación del Dr. Fluffy! ¡Dios mío! ¡Hacia dónde tenemos que ir! ¡No, no, no! ¡No sé, no sé hacia dónde! ¡Ahí vienen los cagurillos, chiquillos! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Creo que sí le hicimos enojar demasiado a la cangura. ¡Rápido! ¡Sus hijos no podrán con nosotros! ¡Rápido! ¡Dr. Fluffy, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¿Qué es lo que está haciendo el Dr. Fluffy, chicos? ¡Dios mío! ¡Toma eso, canguro! ¡Ahí está! ¡Ay, no lo aplastó! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¿Dónde están si eres canguro? ¡Tomen eso! ¡Vamos, Dr. Fluffy! ¡Ayúdame! ¡Vean ese bambam de color azul! ¡Me está ayudando eso! ¡Sí! ¡Me está ayudando demasiado! ¡Absolutamente ningún canguro podrá contra nosotros! ¡El mejor equipo de los bambam! ¡Vean, vean! ¡Y hay otro! ¡Y hay otro! ¡Toma eso! ¡Los está ayudando! ¡Muy bien! ¡Ay, no, ay, no! ¡Me agarró, me agarró! ¡Oh! ¡Lo estamos persiguiendo! ¡Vean eso! ¡Vamos a perseguir al canguro! ¡Vean y no podrá contra nosotros! ¡Está brincando demasiado! ¡Vamos, Fluffy! Creo que la podemos alcanzar y eliminar. Seguramente ella podrá hacer que reparemos al elefante. ¡Vean cómo está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Lo vamos a agarrar! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Rápido! ¡Lo agarró qué! ¡La empujó para abajo! ¡Dios mío! Ok, bueno, creo que ahora sí ya este canguro no nos va a preocupar para absolutamente nada, Fluffy. ¡Muy bien! Creo que el canguro se nos ha escapado rápido. Tienes que bajar a buscarlo. ¡No lo tenemos que encontrar! Ok, y al parecer tenemos que activar este ascensor para que encontre al canguro feire que se escapó. ¡Sí, ahí viene el ascensor de Gartino! ¡Van, van! ¡Vean! ¡Muy bien, Fluffy! ¡Me estás deseando suerte! ¡Vamos a ver hacia dónde vamos! ¡Ahí está el canguro! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se me fue! ¿Hacia dónde estamos yendo? ¡Chicos, dónde estamos! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Se nos escapó el canguro! ¡Pero estamos ahora en la habitación verde! ¡Vean! ¡Ahí está el nuevo Gartino! ¡Van, van! ¡Eso como un brócoli! Ok, hay que avanzar con mucho cuidado. Este se llama tal Víctor. ¡Y estamos aquí en su jardín botánico de tal Víctor! Dice, no golpees a las plantas y si necesitas una flor, pregúntale al staff. ¡Eh, hola! ¿Hay alguien por aquí que avisa el canguro? ¡Oh, creo que necesitamos recolectar esas flores para curar al elefante! Así que tenemos que ir avanzando por aquí por el jardín botánico y consiguiendo estas flores. ¡Vean, aquí hay otra! ¡Ya tenemos dos plantas medicinales que nos van a curar! Espero que no pase absolutamente nada por aquí, chicos. Esto está muy épico. Se ve demasiado real el Gartino Bambam 3. Ok, aquí hay otra planta. ¡Tomamos esta planta! Chicos, tengo miedo. Creo que aquí hay otra planta. ¡Ya está! ¡Ya tenemos como cinco plantas! ¡Aquí está otra! ¡Aquí está otra! ¡Rápido, tómala! ¡No, no, no, no! ¡No siento que algo va a pasar! ¡¿Quién es ese?! ¡Ahí está el brócoli tal, Víctor, chicos! ¡No puede ser! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Creo que ahí viene, creo que ahí viene! ¡No! ¡Está sacando sus tentáculos! ¡No, no, 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 no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No dejes que te tape el brócoli tal, Víctor! ¡No dejes que te tape el Víctor! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar rápido el ascensor! ¡Doctor Fluffy, doctor Fluffy! ¡Tengo las plantas! ¡Uy, eso estuvo muy cerca! ¡Ya estamos subiendo! ¡Ahora estamos subiendo hacia la puerta de color azul! ¡Sí, creo que es la habitación de Dr. Fluffy! ¡Doctor Fluffy, ya tengo las plantas! ¡Ya tengo las plantas medicinales! ¡Vamos a curar al elefante! ¡Toma! Muy bien, antes de curar al elefante, debemos de conseguir el equipo necesario. ¡Rápido, ve a buscarlo! Ok, creo que ahora el Dr. Fluffy quiere que busque el equipo necesario por aquí, por la guardería de Gartino. ¡Bam, bam! ¡Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí! Ok, creo que nos pidió esas tijeras de aquí. ¡Ya las tengo! Muy bien, vamos a buscar por aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh, la mascarilla! Muy bien, vamos, Dr. Fluffy. Creo que me falta encontrar algo más. Debe de estar por la siguiente habitación de aquí. ¡Sí! ¡Habitación, ábrete! ¡Ahí está! ¡Y nos falta este cubito de aquí para curarlo! ¡Ahí también nos falta este de aquí! ¡Ya tenemos todo! ¡Hay que llevar todo de vuelta con Capitán Fluffy para curar al elefante! ¡Vamos! Tenemos que reparar a ese gato y no, bam, bam. ¡Ya lo tengo, Capitán Fluffy! ¿Ahora qué más podemos hacer? Creo que me está indicando que vaya para allá. Así que voy a ir para allá, Capitán Fluffy. ¡Te voy a hacer caso! ¡Ay, no! ¡Se está abriendo la puerta! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Es el brócoli! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¿Dónde estamos? Creo que el brócoli me trajo de vuelta a su habitación. Vamos a poner esta tabla aquí. Y este video está piquísimo. Vean, aquí está el control del dron. También ahí lo pusieron. Vamos a mover esta caja de allí. Y creo que ahora tenemos que salir de aquí. Ahí está. Ya he puesto la tabla. Y ahora podemos brincar por aquí. Creo que el brócoli no me hizo nada. Solo quiere que esté en su jardín botánico. ¿Dónde estamos? ¡Vean! ¡Acá hay tres drones de tres colores! ¡Wow! Ok, ¿qué dice? ¿Escucha? No puede ser. Escucha lo que estoy diciendo. ¡No te muestres! Ok, creo que no hay que mostrarnos por aquí. Es como un laberinto botánico del brócoli. ¡Víctor! ¡Hola, brócoli! Debe de estar... ¡Cuidado! ¡Ahí hay una planta piraña! ¡Ahí hay una planta piraña! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Planta carnívora! ¡Ay, no! ¡Se comió el dron! ¡No puede ser! ¡Rápido avanza! Creo que así las tenemos que hacer a todas las plantas. Tenemos que encontrar la salida para escapar del brócoli. ¡Cuidado! ¡Hay otra planta carnívora! ¡Rápido! Voy a sacrificar otro dron de ahí. ¡Ahí está! ¡Ya se lo comió! ¡Wow! Creo que se están comiendo absolutamente todos los drones. Aquí dice que es para allá. ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Tenemos que rescatar al elefante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Rápido dron! ¡Cómetelo! ¡Ahí está! Creo que estos drones los mantendrán ocupados y nosotros podremos avanzar por aquí. ¡Vamos a avanzar! ¡Vean! Creo que aquí está la puerta de salida. Por fin vamos a poder salir de este jardín botánico. ¿Dónde me atrapó? ¡Ay! ¡No! ¡Otra planta! ¡Pira allá! ¡Cuidado! 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 ¡Se dio cuenta! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ahí está el brócoli, Víctor! ¡No puede ser! ¡Está el Víctor! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Rororo! ¡Puerta rápido! Creo que estamos en persecución. Sí, ahí está. ¡No puede ser! ¡Está extendido sus raíces! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡No! ¡Allí hay otra raíz! ¡Rápido avanza! ¡No está ahí arriba también! ¡Dios mío! ¡El brócoli, Víctor! ¡Me da mucho miedo! ¡Avanza, avanza rápido, rápido! ¡Ese color me da! ¡Mira, me gusta el brócoli! ¡Corre! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No puede ser! ¡Esto es como un laberinto! ¡Corre, corre, corre! Estamos muy en problema, chicos. ¡Ahí está el brócoli otra vez! ¡Ahí está otra vez! ¡Hay demasiadas laberintas! ¿Por dónde es? ¡Por la izquierda, por la derecha! ¡Dios mío! ¡Eso está demasiado, es piquísimo! ¡Pero hay muchos brócolis! ¡Me da mucha miedo el brócoli! ¡No queremos brócoli! ¡Rápido, avanza, avanza! ¡Tenemos que escapar del brócoli! ¿Cuánto haces, chicos? Yo creo que sí podemos escapar. ¡No hay, hay otro! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Déjame paz, brócoli, Víctor! ¡No nos gusta el brócoli! ¡No queremos brócoli! ¡No, córrele, córrele, córrele! ¡Creo que es por aquí! ¡Creo que es por aquí! ¡Ya casi llegamos! ¡Eh, por aquí! ¡No, por aquí no! ¡Avanza, avanza rápido! ¡A la puerta! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Se está encendiendo todo recorrer! ¡Rápido, rápido! ¡Activa esto! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Tal Víctor, no puede suceder! ¡Dios mío, está gritando! ¡Está muy enojado el tal Víctor! Creo que tenemos que escapar del tal Víctor. ¡Rápido, allí está el dron! ¡Ya tengo ese dron! ¡Hay que presionar absolutamente a todos los botones! ¡Sálpece que venga! ¡Rompió el cristal! ¡Dios mío, Dios santísimo! ¡Ay, no, creo que se está saludando! ¡No, rompió el botón! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele! Creo que podemos hacer que el dron presione los botones. ¡Rápido, presione ese botón también! ¡Oh, les estamos dando calor! ¡Y al tal Víctor no le gusta el calor! ¡Toma eso! ¡Ay, no, creo que está destruyendo el calor! ¡No le gusta la luz al tal Víctor! ¡A ese Batman! ¡Rápido, presiona ese otro botón dron! ¡Lo estamos derrotando al tal Víctor! ¡No puedes contra nosotros! ¡Verdad, bien, bien, bien! ¡Les molesta mucho la luz! ¡Toma eso! ¡Ay, no, cuidado, cuidado! ¡Ay, no, me voy a agarrar! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Me quiere agarrar, me quiere agarrar! ¡Estamos muy en problemas! ¡Rápido, dron, presione ese otro botón de la luz! ¡Dale calor a tal Víctor para que se elimine! Creo que está enojadísimo. ¡Lo estamos derrotando! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, va a destruir ese también! ¡Está destruyendo todos los pilares de luz! ¡No puede ser rápido! ¡Tengo que activar eso! ¡Actívate! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Ya se activó! ¡Ahí está la salida! ¡Cúrrele, la salida, cúrrele, la salida! ¡Ya tenemos que escapar de ahí rápidamente! ¡Eso es! ¡Estamos yendo, escapando de tal Víctor, el bro! ¡Y no, ahí viene! ¡No, me va a atrapar! ¡Me atrapó, me atrapó! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Un balón? ¡Allí está el elefante! ¿Qué? Creo que el elefante no se le transportó. ¿Dónde estamos? Creo que en este video estamos en una cancha de básquetbol. ¡Vean! ¡Ya, ya, no! ¡Eso es! ¡Ay, no! Creo que se enojó. ¡Se enojó, se enojó el elefante! ¡Se enojó el elefante! ¡Ya estoy en otra! ¡Ay, no! ¡Se está enojando! ¡Oye, ¿por qué te burlas de mí, elefante? Vean, allí están todos los gartinos. ¡Bamba! ¡No puede ser! Quiere que avance el elefante ahora por esa prueba. ¡Vamos a completar las pruebas! ¡Ay, no! ¡Cuidado, está metiendo balones! El elefante no quiere que avance por la prueba. ¡Ah! ¡Adelante! ¡Completa las demás pruebas! Ok, creo que vamos a tener que completar las pruebas del elefante. Vamos avanzando por aquí. Vean, es como una cancha de básquetbol. Espero que no pase absolutamente nada. Y me pregunta dónde se habrá ido el brócoli. Allí está, se prendió ese foco. Creo que allí está la primera prueba. Vamos a subir por aquí con cuidado. ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, no! ¡Brinca, brinca! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que superar la prueba del elefante! ¡Ay, allí está el elefante! ¡Perdón, elefante! ¡Perdóname! ¡Ay, no! ¡Me tiró, me tiró! ¡Elefante, perdón! Yo quería completar la prueba. ¡Me agarró! ¡Ay, no! ¡Rápido, utiliza el dron! ¡No utiliza el dron! ¡Toma eso, elefante! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Está muy enojadísimo! Lo hicimos enojar al elefante con el dron. Tenemos que escapar ahora del elefante. Creo que el elefante es aliado de también el brócoli. ¡Víctor! ¡Ay, no! ¡Viene el elefante! ¡Dios mío, chicos! ¡Ese elefante está demasiado enojadísimo! ¡Vamos subiendo por aquí! ¡El elefante no podrá contra nosotros! ¡Ay, no, chicos! Creo que el elefante quiere aventarme esas cosas. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Elefante, elefante! ¡Perdón, yo no te hice nada! ¡Vamos avanzando por aquí! ¡Rápido, subí por la escalera! ¡Ay, no! ¡Espera, no me avientas balones! ¡Oye, ¿por qué me avientas balones? ¡Está enojadísimo! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Cuidado por los balones! ¡Tenemos que subir hacia arriba! ¡Rápido! ¡Cuidado, está enojadísimo ese elefante de ahí! ¡Rápido, frica, por aquí! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, quito la escalera, Dios mío! ¡Oye, elefante, ¿por qué haces eso? ¡Elefante! ¡Estamos superando la prueba! ¡No, quito la escalera esa también! ¡Ay! ¡Y quito esa plataforma! ¡Está quitando todo el elefante, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está quitando absolutamente todo! ¡No me dan tus balones, elefante! ¡Te estoy superando tu prueba! ¡Soy mejor que tú! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Casi me caigo! ¡Elefante hace retumblar el piso también! ¡Dios mío, chicos! ¡Este video está súper epiquísimo! ¡Trofeo! ¡Y cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Agarra el trofeo del elefante número uno! ¡Pam! ¡Lo tengo! ¡Oh, muy bien! ¡Super hace la prueba! ¡Ahora eres mi amigo! ¡Ven para acá! ¡Sube! ¡Oh, veo en esto! ¡Nos subimos arriba del elefante! ¡Couch! ¡Y ahora lo estamos controlando! Seguramente con esto ahora iremos contra el Broccoli, Víctor, y lo eliminaremos. Esperen, ¿hacia dónde me está llevando el elefante? ¡Me está llevando hacia la puerta de color pórpura! ¡Pero quién será ya! ¡Vamos avanzando! ¡Con el elefante, coach! ¡Para ver qué es lo que encontramos! ¡Vieron! ¡Hay como estantes como de Nam-Nap o algo! ¡Eso es, elefante, coach! ¡Quítalo! ¡Ay, no! ¿Quién es ese? ¡Vá, elefante, avá, salí! ¡Nos está persiguiendo como un gartero bamba, zombie! ¡Avá, elefante, rápido, rápido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese es como un gartero bamba, zombie! ¡No, no, no, no! ¡Elefante, rápido! ¡Avanza, avanza! ¡Rupe eso! ¡Quita de su brinca! ¡Oh, dio un super salto el elefante! ¡Eso es! ¡No sé cómo se llamaba ese gartero bamba que vimos ahí! ¡No, ahí viene! ¡Elefante, se llama Hunter Team! ¡Dios mío! ¡Rápido, elefante, mueve todo, mueve todo! ¡Ahí está la puerta de Sofius! ¡Creo que podemos brincar, brinca, elefante! ¡Eso es! ¡Está epiquísimo! ¡No, sí, son gigantes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cierra la puerta, elefante! ¡Cierra la puerta, elefante! ¡Ay, no! ¡Ay, me aventó! ¡Corre, corre! ¡Sálvalos, bambán! ¡Ay, no puede ser! ¡Se cerró la puerta! ¡Ahí vamos a entrar a la puerta de Sofius de Gartero Bamba! ¿Dónde estamos, chicos? ¡Se abrió la puerta! Creo que estamos como en la habitación de Gartero Bamba de la guardería. Vean, aquí tienen demasiadas camas. Y es como la guardería de Sofius. ¡No puede ser! Y aquí está la puerta de Slow Selin. ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tengo mucho miedo, chicos! ¡El elefante se sacrificó por mí! Creo que podemos escondernos aquí atrás. ¡Oh, creo que tenemos que encontrar las notas de Slow Selin! ¡Vamos encontrando las notas que las dejaron aquí! ¡Los niños de la guardería! ¡No puede ser! Creo que escuché algo, chicos. ¡Debe de haber otra nota por aquí! ¡Debe de haber otra nota! ¡Yo lo presiento! ¡Aquí está la otra! ¡Ya tenemos dos notas ahora! ¡Me pregunto qué habrá pasado con el elefante Víctor! ¡Ahora sí podemos agarrar esta otra nota de aquí! ¡Ya tenemos tres notas! Creo que necesitamos más para abrir la puerta. ¡Tenemos que encontrar más notas! ¡Debe de haber otra! ¡Sí, aquí hay otra nota! ¡Ya tenemos más notas! Creo que la última está por aquí. ¡Espero tomar todas las notas! ¡Ahí está! ¡Ya te gustó las notas! ¡Y se abrió esta puerta secreta! ¡Vean! Aquí tienen las computadoras, pero está muy oscuro donde controlan todos los mamans y recolectamos ese jarro. Me pregunto para qué servirá. ¿Servirá para Sofius o para Slow Selene? ¡No lo sé, chicos! Creo que ya podemos abrir esta puerta del caracol Slow Selene. ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Puerta abierta! ¡Vean esto! ¿Qué es eso, chicos? Hay como un hueco allí. Dice, tenemos que colocar en la botella allí. Ok, ya coloqué la botella de miel ahí. ¡Se cayó! ¿Y qué va a salir del agujero? ¿Qué es eso? ¡Es Slow Selene gigante! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Rápido! ¡No! ¡Agarra el dron! ¡Agarra el dron! ¡Presiona el botón! ¡Rápido! ¡Está enojado Slow Selene! ¡El caracol Slow Selene! ¡No puede ser! ¿O será el primo de Slow Selene? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Creo que lo estamos durmiendo. ¡Wow! ¿Vieron eso? Le activamos con el botón largo de dormir y podemos seguir avanzando. Se llama Nibble. Es el hermano de Slow Selene. ¡No lo sabía! ¡Ay, no puede ser, chicos! Creo que ahora estamos en el dormitorio de Nibble de Gartenovaman. Creo que aquí tenemos que recolectar las almohadas. ¡Sí! ¡Ya tengo una almohada! ¡Pero tenemos 30 segundos para recolectar todas las almohadas! ¡Rápido, córrele, córrele, avanza! Son los dormitorios donde tienen a todos los niños de Gartenovaman. Aquí una cobija también. Creo que tenemos 18 segundos. ¡Rápido! ¡No nos queda tiempo! El Nibble puede despertarse en cualquier momento. ¡Rápido, rápido! ¡Que vamos a agarrar esta cosa de aquí! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es lo que va a pasar cuando termina el contador? ¡Se cerraron las puertas! ¡No puede ser! ¡Y se activó el poder de dormir! ¡Ay, no! ¡Me estoy durmiendo! ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? Creo que algún Gartenovaman me está llevando. ¿Pero a dónde nos está llevando? ¡No, no, no, no! ¡Al hueco! ¡No puede ser! ¿Dónde estamos? ¿Hola? ¿Por qué estamos aquí en el hueco, chicos? ¡Y creo que allí está Nibble! ¡No puede ser! ¡Sean su boca! ¡Está demasiado enojado! ¡Rápido, rápido! Tenemos que agarrar al dron y derrotar a este Nibble cuanto antes. ¡No puede ser el dron! ¡Hay muchos drones! ¡Sí! ¡Tenemos que guiar a ese Nibble a los drones! ¡Vean! ¡Cree que los drones lo guían hacia allá y hace que se peguen! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos, avanza, avanza! ¡Rápido, tenemos que liderar otro dron para acá! ¡Dron, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene el Nibble! ¡Ay, toma eso, Nibble! Agarro otro dron de allí y lo guío para allá. Creo que solamente sigue el movimiento como que es ciego. ¡Toma eso, Nibble! ¡Ay, no! Ese Nibble está muy grandote. Me pregunto ¿Qué habrá comido? ¡Rápido, avanza, avanza, avanza por aquí! ¿Dónde está otro dron? Necesitamos el hielo por acá. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, toma eso, Nibble! ¡No puedes contra nosotros! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Rápido, rápido! ¡Avanza hacia el otro pilar! ¡Tenemos que hacer que destruya todos los pilares! ¡Ahí viene, no! ¡Está muy enojadísimo! ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¡Ay, no, cuidado! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Hay que irlo al otro pilar! ¡El elefante me salvó! ¡El elefante, coach, me salvó! ¡Gracias, coach! ¡Siempre me están salvando! ¡Ay, no! ¡El primo de los, el Nibble! ¡Está muy enojadísimo! ¡Toma eso! ¡Vamos, elefante! ¡Captúralo! ¡Vean! Creo que el elefante me está ayudando, coach. ¡Es el mejor! ¡Toma eso, caracol! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Creo que agarró al elefante! ¡No! ¡Elefante, coach! ¡Rápido! Creo que si lo estamos salvando ¡Lo estamos ganando la cara con Nibble! ¡Gracias, el elefante por salvarme! Creo que se liberó de ese otro. ¡Ahí está! ¡Toma eso! ¡Con el dron! ¡Pam! ¡Eso es! ¡Destruye ese pilar! Creo que ya casi destruimos absolutamente todos los pilares. ¡Esto está siendo súper épico! ¡Rápido! ¡Todos cometen poder para ganar! ¡Ay, no! ¡Cuidado, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Atrápalo! ¡Ahí está! ¡Ya lo atrapamos muy bien! ¡Rápido! ¡Poich, destruye todo eso! ¡Esperen! ¿A dónde se fue? ¡Rápido, avanza! ¡Ay, viene detrás! ¡Ay, viene detrás! ¡Ay, no! ¡Creo que lo mordió! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, lo atrapó! ¡Lo atrapó el elefante! ¡No! ¡Me quieren comer! ¡No! ¡Elefante! ¡No, no, no! ¡Coach, coach, coach! ¡No puede ser! ¡Me llevó hacia arriba! ¡Me salvó! ¡Pero todo se está destruyendo! ¡Dios mío! ¡Veo en eso! ¡Destruimos los pilares! ¡Pero todo se está destruyendo! ¡Ay, no! ¡Me estoy cayendo! ¡No! ¡Sí, aún estoy lleno! ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde estamos, chicos? Creo que destruimos todo de aquí. ¡Dios mío! ¡Todo está destruido! ¡La guardería de Gartinobaman está destruida! ¡No! ¡Allí está el elefante, coach! Creo que el Nibble se lo comió. ¡No puede ser! ¡Lo siento mucho, coach! ¡Se destruimos! ¿Estás bien, coach? ¿Estás bien? Creo que no está bien. ¡Dios mío! ¡No! ¡Oh, sí está bien! ¡Se salvó! ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Súbete, corramos! ¡Debemos escapar de aquí! ¡Muy bien! ¡Voy a escapar de aquí con el elefante, coach! ¡Ya me subí a él! ¡Tenemos que ir para arriba! ¡Pero me pregunto dónde habrá quedado el caracol Nibble! ¡Vean! ¡Aquí están los dormitores! ¡Ay, no! ¡Nos están aventando camas! Creo que está destruido por abajo. ¡Cuidado con la cama! ¡Esquiva! ¡Eso es! ¡Esquiva, coach! ¡Esquiva, elefante, coach! ¡Ahí está! ¡Estamos llenos a la salida! ¡Rápido, abre la puerta! ¡Rápido, escápame con el Dr. Fluffy! ¡Qué! ¡Abrió el ascensor! ¡De Gartelovamba! ¡Muy bien! ¡Súbete, súbete! ¡Voy a ir al ascensor! ¡Adiós! ¡Y ten mucho cuidado! ¡Ay, no! ¡Estamos subiendo, estamos subiendo! ¡Me pregunto hacia ahora! ¿Hacia dónde estaremos llenos? ¡Gartelovamba 4! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Se está cayendo el ascensor! ¡No!